La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que tres reos se fugaron este miércoles del reclusorio sur, por lo que se activó el protocolo correspondiente y se inició una carpeta de investigación. Se trata de Luis Fernando Mesa González y Víctor Manuel Félix Beltrán, originarios de Culiacán, Sinaloa, recluidos por delitos contra la salud, así como Yael Osuna Navarro, originario de Nayarit, acusado por asociación delictuosa, quienes estaban presos en el reclusorio preventivo Barónil Sur, ubicada en la alcaldía Xochimilco. En un comunicado difundido en la cuenta de Twitter de la mandataria capitalina, se indicó que los procesos penales de los internos se llevan ante juzgados federales y sobre ellos pese a solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos. Por estos hechos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación y están en curso las indagaciones, además de que se estableció comunicación con la Fiscalía General de la República. Al interior del reclusorio se activó el protocolo de evasión, consistente en el cierre de accesos y salidas, la búsqueda y verificación de las personas en las instalaciones, así como dar aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. La búsqueda de las tres personas se realiza en las colonias cercanas al reclusorio y en toda la capital del país, además de que ya se analizan los videos de las cámaras del C5 y se notificó a autoridades federales con quienes existe coordinación permanente.